La tienda nació un 24 de diciembre de 1965 y desde muy joven se destacó en diferentes disciplinas, siendo una excelente estudiante y una compañera solidaria y serismática. Fue una estudiante aplicable y adentrada, dando numerosos concursos de ortografía y policía a nivel provincial. También se destacó por ser una compañera solidaria, organizando actividades de beneficencia para apoyar a sus compañeros y compañeras que más lo necesitaban. Su vida nos fue arrebatada en los turbulentos años 80 en nuestro país, un periodo marcado por la violencia, pero también por la lucha de quienes querían construir un seguro mejor. Desde hace varios años, la familia Fariña-Costa ha decidido honrar su memoria por la entrega de una beca de apoyo económico a estudiantes destacadas del séptimo básico a cuartos medios de nuestro establecimiento. Allá de mi ventana, con lunes jugaban a hacer un jardín en espera de abrir... Haremos entrega, en un primer momento, del tercer lugar de la beca Tatiana Fariña, año 2003, para el estudiante. Para el estudiante, Tania Contreras. Haremos entrega, en un primer momento, del tercer lugar de la beca Tatiana Fariña, año 2003, A la estudiante, Antonia Rodríguez. Aplausos en un centro para los estudiantes. Y a continuación, haremos entrega de primer lugar de la beca Tatiana Fariña, año 2003, y año 2006, de la beca Tatiana Fariña. Y para el estudiante, Anaís Paez. Aplausos en un centro para los estudiantes. A continuación, haremos entrega de primer lugar de esta beca Tatiana Fariña, año 2003, a la beca Tatiana Fariña Fariña. Y esperanza jugaba Como esperando a mí